... ... ... ... ... ... Es que a mí no me des, ¿eh? Si no quieres, es una madre. No subas. 25. Que yo ya le tengo el muñeco a Asturiza. Yo no necesito más. ¿Qué parada? ¿Por qué no me deja? Es malo, me ha pasado muy antes también. Ah, vale. 25. Espera, que me voy a cambiar de esto. Que esto me parece que si te equipas se te bloqueaban las cosas estas. Mira, pone... Como siempre, tío. No, no entiendo. Eh, no hay un motor en la baratona. Sí, estamos grabando. Hay que... Hay que dejarle a los chavales espectáculo. Vamos en un coche feo. Ves explicando, Potti, cómo es la misión. Que esto lo tienen que hacer también. Si tienen que chocar con algún coche... Dan puntos. Ves explicándoselo. Aquí tenéis que pitar tres veces. Os sale un gato ahora. Aquí tenéis que parar el cenófono. ¿Veis lo que pasa? Por no parar. Es que lo he dicho. A ver, es que no. Si lo he dicho, es que hay que parar. A no más veis caso. Aquí tenéis que ir al parking. Aquí pitais. ¿Y así? ¿Los frenáis? ¿Ah, sí? Nada de utilizar el freno. Cuando lo suban, los trepan ya. Jajaja. ¿Dónde lo vas a dejar metido después para verlo en el vídeo? Después me dices cómo te busco Mundo de poti Aquí tienes que quitar para que se dé prisa ¿Ves? ¿Has visto cómo te abren? Explícale que hay cosas que podemos decir que a lo mejor es verdad, a lo mejor es mentira Pero que la tienen que hacer, tienen que probarlo Que si no, no... No pasa nada, no pasa nada Esto va a quedar bien Pero estamos... El vídeo está quedando bien y la gente yo creo que se está enterando Me siento enterando yo Me siento enterando yo Mira que baila te va ¿Recordar a la gente? No, ya le das Espérate Espérate Vamos a ver, una, dos y tres Bueno, a la gente que esté viendo el vídeo no es así, ¿eh? No, no Eso, tenedlo, tenedlo en cuenta Venga Y esto también, o lo dejamos, es opcional, podéis saltar o no saltar Oh, oh, estás aquí, ¿por qué no le dieron algo? Man, nunca me dicen nada, ¿sabes? ¿Sabes? Voy a ponerlo abierto para ti Ah, eso... Oh, eso es una puerta grande, ¿no? No hay nada que ir a pasar aquí, ahí ¿Puedo...? 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 ¡Bingo! ¡Hemos golpeado el oro! Hostia, me voy a hacer... ¿Hago yo hackeo? Coge, coge, coge la, coge la Voy a ir cogiendo oro ¡Vamos! 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 Está abierto, pero... Está... como que no tiene nada... Hay que hackear... Hay que hackear... No, hostia, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Espera ahí No Vale, sí Va a salir un mírimo mal Todo cerrado Ahora tiro, ahora tiro No, no voy a perder aquí De todas maneras, esto sería una mierda Esperate, si nos dejamos matar, ¿de dónde salimos? De arriba ¿Nos dejamos matar? La E y la F No, vamos a coger la E y la F ¿Está abierta? ¿Alguna de esas están abiertas? No No jodas Aquí solo está Vale, vale, vale Cojo, cojo Buah, ya no me da tiempo Coge más ¿Cómo que no? ¿Está la luz? Ahí está la luz Mira, ya no la, ya paso Ya la abrís No voy a dar tiempo Buah, tío, ¿qué dices, hombre? Uy, esto ha salido muy mal, ¿eh? ¿Queréis que nos dejemos matar? Pero vaya, vaya a golpe, tú Vaya, vaya a golpe Es que salió una mierda, ¿eh? No, pobre uno No Bueno, si estamos quejando ya cuando nos sale de dos millones Negativos Sí, la verdad es que sí Diez, explica en el vídeo al final que en verdad se puede conseguir más Claro Pero qué vamos, que ahí no tenemos ganas Si yo voy a ir jadear, cabrón, ¿eh? Es el fallo Es el fallo, no, di que sí Di que sí Que no es la culpa Pero es en oscuro, ¿eh? No, 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 no Bueno, pero la ruta para que la gente vea el vídeo La ruta Por lo menos se van a enterrar Cuidado, Jordi, Jordi, qué bien No, aquí no tienen silenciado, cabrón Me voy a correr, el otro se va Uf, ven los trajes, ¿eh? Esto En el fondo, Iván, está moscado porque no tenemos ni idea de... Vaya panda de... Sí, 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 lo que estás pensando Sí, sabemos lo que estás pensando, Iván Pero... Que me imagino que no tenemos futuro para esto No, 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 la verdad es que no Ahí me dice, tienes que ir a tragar con él... Con vosotros no voy más ni a recoger dinero Ahí, para el coche Estos están aquí cerca Sí, porque esto llega de tal manera Si se supone que están en blanco Pero yo por qué me he gastado la pasta en los coches Ir culitos blancos Al vídeo Diles que son pacíficos Y son amigos Y son amigos Viene el coche ya montado Viene el coche ya montado Oye, girar las estrellas No, 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 no ¿Cómo que no? ¿Y está parpadeando ya? Claro, se supone que hasta que no salga de la zona no pasa nada, ¿no? No lo sé Pero si se parpadean Mientras que esté parpadeando se tendrían que ir Sigue, sigue, sigue Como si tú estuvieses escapando Si se puede hacer esta con ese coche, si se puede hacer en élite Sí, sí Lo que pasa es que quiere quitárselas Yo creo que no Si, aquí con el coche la líes No, es que te pueden pillar Ahí sí, eso sí que ya te pueden pillar ¿Ha sido salir de ahí? ¿Ha sido salir de ahí? Bueno, bueno, pero no, a ver Claro Claro, y se la puede quitar yo creo Sí se puede hacer a lo mejor Se puede intentar hacer en élite esto así ¿No te ha visto? Yo, yo No Lleva mucho tiempo parpadeando No se le van a quitar Creo, creo que no se lo van a quitar, si quieres esperar más Es que lleva, lleva un montón ya parpadeando Es que lleva, lleva un montón ya parpadeando Oh Joder, cucho, si que parpadean tú, las estrellas Pero Yo creo que esto consiste En que siempre se queda así Para que tú no lo puedas hacer Lo único que pasa es que se te pillan ¿Ya está? Así sí se quitan Joder, pero ha tardado un huevo Vale, dale, me tocañón, creo que se corre, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue el camino! Si vas... ...sin... ...que yo creo que hay poca cosa para atajar... ...ataja cuando pase mejor un río... ...que va a ser este... ...el río... ...esperemos que me venga el tren... ...sí, verdad... ...por donde vas tú casi te va a dejar al lado... ...que venga el tren... ...el tren... ...pero no rimos un rato... ...aquí... ...venga ahora... ...jojojo... ...no... ...no, pero se ve que se puede así... ...buah... ...y ahora que es bocado... ...y ahora que es bocado... ...y ahora que es bocado... ...sí... ...oh... ...uh... ...sí, sí, sí... ...si nos daba tiempo... ...hemos perdido más de tres minutos... ...hemos perdido más... ...hemos perdido mucho más... ...hemos perdido mucho más... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira de morro se va! ¡Mira de morro contra...! ¡Uhh! ¡Mal rollo, eh! Ahí va, ahí va, ahí va. El bosca, esa bebés es buena, ¿eh? Mira, mira, ostras, chaval, no sabía yo que pidiéndote eso... Eh, qué copazo, ese copazo va a garrafón que tienes ahí en tu recreativo. Garrafones. No lo sé, claro. De una morrilla sacó el telitro. Madre mía, a la azotea que he terminado. Lo relleno con agua y alcohol. Ya me contará alguien lo que ha pasado durante ese tiempo. ¿Sigue grabando? Sí, tiri.